Soy Jacobo Fernández, hago badminton y tengo 18 años. Empecé a jugar a badminton a los 7 años en Vigo con mi padre que llevaba unas escuelas y allí me engancha el badminton. Yo creo que lo que me enganchó del badminton fue un poco que es un deporte distinto que no es muy practicado en España e incluso en Europa. Además que también es un deporte muy divertido que es fácil pasárselo bien aunque tengas poco nivel. El badminton en España es bastante poco conocido sobre todo porque la tradición viene de Asia y es allí donde el deporte es cumbre. El badminton está empezando a coger un poco más de voz. Creo que en parte el crecimiento que está teniendo el deporte puede provenir de los éxitos de Carolina pero creo que también se está haciendo un gran trabajo en lo que es la federación tanto europea como española de dar a conocer el deporte tanto en el país como en el continente. Yo estuve alrededor de un año y medio con un dolor bastante importante en la rodilla. Acabé acudiendo a la clínica centro para que me realizaran más pruebas y fue allí donde al final me encontraron que tenía un quiste meniscal que estaba enganchado a una pequeña fisura en el medisco externo. A partir de ahí tuve que pasar a quirófano donde me retiraron el quiste y parte del menisco y así subsanar la lesión al 100%. La rodilla sobre todo en mi caso al ser diestro la derecha es con la rodilla que hago el 100% o el 99% de mis apoyos y donde está la máxima carga en los desplazamientos en la pista. Entonces el tener una rodilla con no muy buena estabilidad o falta de fuerza te va a ralentizar en la pista y en todos los movimientos. La verdad que el paso por la clínica fue muy agradable. Fueron desde el primer momento en el que entré allí tanto el doctor Fernández Jaén como todo el personal de allí muy muy cercano y creo que es algo que me sorprendió bastante y que no encontré en algunos otros sitios. El doctor Fernández Jaén ha sido una persona muy agradable, muy cercana y sobre todo muy preocupada por la progresión de cómo iba mi rodilla y es algo de agradecer sobre todo en malos momentos y en momentos de incertidumbre. Yo creo que todo deportista que pasa por una lesión es un momento difícil sin duda pero creo que también son momentos para aprovechar y además de mejorar otros aspectos que no sean pues los que te impida tu lesión creo que también es algo que te hace muy fuerte mentalmente y que si eres capaz de seguir adelante después de un momento malo como una lesión volverás más fuerte a la competición seguro.